¡Wow! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Qué guapa, chaval! ¡Es una salamandra! Ya veis que día hace ha llovido bastante y estos animales salen, pues en días como este lo que no es normal es verla de día, normalmente salen de noche ¡Mirad qué guapa que es! ¡Wow! Es una salamandra salamandra común ¡Preciosa! Aunque tenga estos colores, es totalmente inofensiva tiene un poco de toxinas aquí en las glándulas que tiene encima de la cabeza pero para nada es mortal ni te puede hacer no te puede hacer nada, es un animal inofensivo pero es muy beneficioso ya que se alimenta de gusanos babosas, insectos y es una joya de la península ibérica ¡Qué preciosidad de animal! ¡Chulísima!